Una caldera cointra esencial, lo cual pues nos salta la luz de la casa, salta el diferencial. Y hemos encontrado una fuga en lo que es la bomba, la bomba circuladora. Este modelito es tan chachis que tiene instalado Ferroli o Cointra, en este caso, porque son exactamente iguales. Y lo que voy a hacer es desmontarlo y una vez que lo desmonto, pues compruebo cómo está el interior, a ver por qué leche se ha ido. Veo que el plástico está bien, que no tiene ninguna fisura, pero cuando me fijo en la bomba, veo que el agua sale de dentro de la parte del devanado, que es muy extraño, bastante extraño. Bueno, pues voy a tirar de lo que es la parte de la turbina, que tengo que hacer un cruzo palanca para que salga para adelante. Y una vez que lo consigo, descubro que en el interior, pues se ha comido el material, porque tenía holgura y ha ido rozando con las paredes. Y mira, por ahí se ha provocado la fisura y es más flojito que el papel de albal. Bueno, pues cambian la bomba y ya está.